Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Borderland 3. Soy Sivitien, empezamos. Hola chicos, ¿qué tal? Como bien os acordaréis del vídeo anterior, gracias a la misión secundaria de Loreley, descubrimos que el café es uno de los bienes preciados más importantes de Prometea. Una vez hemos conseguido poner en marcha la cafetería, ¿qué mejor para acompañar el café que una buena hamburguesa? Pues bien, debido a que también hay escasez de eso, nos han enviado a coger unos cuantos ingredientes y a poner en marcha la hamburguesería, el McDonald's del futuro. Y vamos a ello porque es donde lo dejamos. A ver, que me pierdo. Vale, ahí tenéis el 20... Podéis disculpar, no sé por qué, pero me ha dado el lajo un par de veces. No sé debido a qué. Lo que sí veo es un montón de cajas que quiero aprovechar. No sé por qué. No sé por qué. Lo habíamos dejado ya en la hamburguesería Pero no sé por qué me ha trasladado Pero bueno, nos ha dejado cerquita Bueno, es que no sé si hay aquí Algo para hacer vehículos Vehículos, y aquí Esto está un poco lejos El mapa de la cámara sagrada Es propiedad legítima de los hijos de la cámara Pero los saqueacámaras han hecho honor a su nombre Y nos lo han robado Y hasta han asesinado a nuestro más sagrado orador Y no podemos permitirlo Siguiendo nuestros pasos una vez más Parece que las ratas saqueacámaras Quieren encontrarse con nuestras fuerzas en promesia Estad atentos hermanos y hermanas Y apilad más que nunca vuestra Hata sierra Vale, pues tenemos que hacer un menú dynasty Es lo que vamos a hacer ahora enseguida Esto no sé qué demonios es Pero esto seguro que es dinero No, pues no ¿De qué color era vuestra sangre la última vez que os dispararon? Terror Datos de carne insuficientes para hamburguesas ¡Mierda! El digitalizador se ha quedado sin muestras de carne No podemos digitalizar hamburguesas dynasty sin carne Vale Necesito que me traigas una muestra de mi ingrediente secreto Corne de Rats ¿Qué? En serio colega Sé que suena cruel Pero les da un toque jugosón a las hamburguesas Hay una madriguera de Rats en el basurero Al lío Son irresistibles Pero quién tiene tiempo para esperar a la que acaban de desayar Solo por tiempo limitado A mí la verdad es que mientras me guste me da igual de lo que sean Propiedad definitiva de los hijos de la cámara Pero los saqueacámaras han hecho honor a su vida y nos lo han robado Y hasta han explicado a nuestro más sagrado orador Y no podemos ver si no Seguiendo nuestros pasos una vez más Parece que las ratas saqueacámaras quieren encontrarse con nuestras fuerzas en provincia Aquí no Necesito un subfusil pero con una mira mejor ¿Qué es eso? La madre del cordero se está plagado ¿Qué me está disparando de ahí? Es que no las veo bien Es que esta mira es una mierda No las veo A ver Ese si era grande Y me queda así Me siento Y me queda así Y me queda así Y me queda así Eso es Y ahora ve a por un buen pedazo de esa deliciosa y asquerosa carne Dios Y ahora ve a ver Vamos sal de aquí Sal de aquí ¡Vamos! No son duros, eh Bueno A ver Por el otro lado me deja un par de armas Bueno, eso creía yo A ver A ver A ver si consigo algo de munición para el Franco Se cae mucho más por aquí A ver Pues no No me la voy a llevar Pues vámonos señores Creo que aquí ya hemos cumplido Vale, por aquí no es por donde habíamos venido Eh, no Nosotros no habíamos venido por aquí Habíamos venido por aquí Por aquí Vale Vamos bien Así esto nos lleva directos a A la hamburguesería Pero los saqueacámaras han hecho oro Con la carne en el disciscaner Para que pueda obrar su magia Con nuestro más sagrado orador Y no podemos perder A estos mescan ¿Se ha echado a lento saco? ¿Se has quedado en casa mientras todos tus amigos gritan? ¡Sí! ¡Una nueva hamburguesa ha nacido! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Y ahora necesitamos un robot de reparto Para dárselas a la gente necesitada ¡Pulsa el botón! ¡Cámaras han hecho honor a su nombre y nos lo han robado! ¡Ya! ¡Robot hamburguesa! ¿Qué pasa, colega? ¡Chócala! Negativo Directiva prioritaria Entregar hamburguesas al Capitán de Maligua, Narcher Rowe ¿Qué? ¡A por él! ¡Lorelei! Mi robot hamburguesa quiere entregarle un pedido al tal Capitán Rowe ¡El tipo del que hablabas! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Busca cámaras! ¡Sigue al robot! ¡Es nuestra oportunidad para acabar con eso! ¡Ese cabrón de maliguan! ¡Ah! 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 ¡Ah bien! ¡Nos espera si nos detenemos! ¡Zona hostil detectada! ¡Recalculando ruta! ¡Está fallando porque los robots hamburguesa no están diseñados para el combate! ¡Limpia la zona para que vuelva a moverse! Mejora o muere, enclente. Uno menos. Buena, buena. Vale, ya solo queda uno, creo. Vale, ya solo queda uno. A ver, ¿dónde se ha ido este hombre? Ahí. Y me ha disparado. En los vehículos esos de las narices. Vamos necesitando munición para sniper. Vale. A ver, ¿qué le he perdido de vista? Vale, está aquí. Pero... Me vas a dejar que eche un vistazo a esto. Así por encima. Las comunes. Ups. Solo hostil detectada. Recalculando ruta. Pero por lo menos aquí subirá de nivel. Líquidalos y el robot hamburguesa volverá a moverse. ¿Dónde están? Ah, Ledger, no lo veía. Es que son dos niveles superiores a mí. Bueno, como veis por algún motivo, no sé si vosotros lo estaréis viendo, pero yo tengo una especie de lag. ¿Qué pasa? Pero es que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿quién más hay por ahí? Es que no veo quién está disparado, por la madre que lo parió. A ver, ¿dónde hay? A ver, ¿dónde hay? Mucho cuidado, chaval. Tengo que salir de aquí. Va, sal de aquí pero ya. A ver si lo pillo con esto. A ver, no tengo munición encima. Voy a cubrirte un poco. Venga, venga, venga. Venga, que no se le llene la energía bien. 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 Ah, soy ya de nivel 12. Qué guay. Ya sí puedo usar equipo decente. Loreley, te estoy enviando las primeras hamburguesas de muchas. Solo necesito un poco de tiempo para reprogramar mis robots hamburguesas y todo volverá a la normalidad. Muchísimas gracias, Bow. Que no paren. Tenemos un montón de bocas que alimentar. Bueno chicos, como ya soy de nivel 12 y tengo un par de armas por ahí que me interesaría, vamos a hacer una pequeña parada técnica y enseguida estamos juntos otra vez. Bueno chicos, ya estoy de vuelta, ¿y qué es lo que he cambiado? Pues tras mirarlo detenidamente me he quedado igual, no he cambiado nada. Pensaba que por ser de nivel superior iban a ser mejores pero lo que tengo es basura común, por así decirlo. Y no hay nada que merezca absolutamente la pena. Igual sí que había algún arma que hacía más daño, pero la verdad es que me quedo con lo que tengo. Vale, pues tenemos ya la carne, tenemos que volver a Lore, ¿dónde Lorelei? Vale, tenemos que ir a Lorelei. Vamos a ir a la derecha para conseguir esto. Yo no quiero ir a una transición. Vale, pues tenemos que ir a la derecha para conseguir un motorizate. Por cierto, aquí había cosas que no he podido coger porque me estaban dando de leches. Esto sí me puede interesar. El escudo. Nivel 13. Anda que... Tengo ya una suerte. Pero que me dejen en paz. No sé por qué dicen que eso es mejor. 18. Escudo de arma. Ah, me quedo con la que tengo. Está afuera. Ahí no voy a coger nada más. Esto... Es que ahora... Pistolas no estoy usando demasiado. ¿Para qué nos vamos a engañar? A ver, ¿dónde está el vehículo de las Nari? Mira lo que me está disparando. La madre que lo parió. Ya está esperando ahí. Que sí, que sí, que me generes uno. ¿Tú querías mambo, tú? Viento fresco. Vale, y ahora tenemos que seguir el mapa todo seguido, ¿no? Pero bueno... Dar la vuelta es... Siguiendo hacia allí. Vale, voy bien. Vale, ha tomado bien todo. Una hamburguesa, señorita. Y cuanta cosa... Bueno chicos, he hecho... Me he desecho de todas las armas que no quería. Y he comprado un escudo mejor. Sin más, no he hecho nada más. El escudo, por si alguien lo quiere ver, es este. Ese que tenéis en pantalla. Y ya está, no he hecho nada más. Vamos a continuar con la misión. Ah, hola. Hola, hamburguesa. Mil gracias por borrar del mapa el capitán Rowe. Busca cámaras. Ese zampa hamburguesas me estaba tocando los ovarios a más no poder. Y ahora está muerto. Bien hecho. Primero café y ahora hamburguesas. Los pilares de la civilización. Poco a poco estamos empezando a recuperar esta ciudad. Gracias por tu ayuda. Vale, pues ahora, si os parece, vamos a seguir con Opa Hostile. Vamos a ayudar a Cero. Y vamos a acceder al Gigamente. Por eso teníamos que ir por aquí. Vamos para allá, chicos. Venga. Adoro este vehículo. Me encanta. Y esto es... Vale. ¿No era aquí? Me colegí. No es aquí. ¿Y cómo subía yo allá, río? ¿Cómo puedo subir yo ahí? En teoría estoy al mismo nivel. Digo yo que me tendré que bajar e ir andando y subir por aquí, efectivamente. No me interesa. Por cierto, en algún momento debería ir a la santuaria y hacer algún tipo de mejora para las armas en cuanto a almacenamiento. A ver qué tenemos por aquí. 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 ¡Ay! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios santo! 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 Y, Dios santo! ¡Ay, 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 Dios! ¡Ay, Dios santo! yo creo que ya está me encanta que los planes salgan bien el gran te da la bienvenida hasta puntos de habilidad ¿dónde es? aquí hola buscacámaras ¿tienes los datos de la ciga mente? dámelos después nos ayudarás a buscar la cámara ¿verdad? ah, sí, eso es que estoy muy liado con el tema este de la invasión antes te habría dicho que sí, pero del tirón ahora tengo una empresa por la que velar bueno, si nadie va a usarlo yo siempre puedo tirar este cerebro a la basura espera, espera, espera vale, acepto después de lograr que Atlas resurgiera prácticamente de la nada haría lo que fuera para que Maliguan no se la quede juro por el futuro de esta empresa que os ayudaré a encontrar y abrir la cámara con esa promesa me conformo, colega dale lo que necesita yo la verdad es que me sigo sin fiar jamás había visto a Riz tan apurado eres de lo que no hay, buscacámaras que sigo aquí el Riz holográfico aún puede oírte y tiene sentimientos modificadores de clase ya puedes equipar modificadores de clase eso es lo que yo quería aumentan tus estadísticas, vale vale, vale eso era lo que yo quería parece que Maliguan ha estado buscando los fragmentos de la llave de la cámara por su cuenta y tienen un hilo del que tirar un planeta llamado Atenas Atenas perfecto buscacámara sube a la Sanchori buen trabajo que no decaiga cambio y corto a ver tienes ante ti una corporación que está siendo aplastada por otra más grande y guay y tú vas y unes fuerzas con lo que lleva ya haré fuera de pantalla todo lo demás vamos a ver santuario sí, pero ¿qué pasa? ¿por qué no me ha llevado ahí? ¿use la red de viajes rápido? Alex, es que hay que dejarlo apretado de aquellos fallos que aún desconozco ciertas tecnologías superiores a mí reúnete conmigo en el puente cuando puedas, colega esto se mueve odio que se mueva tanto a la mira pero bueno mejor que el otro ya es porque con el otro no veía ni a qué apuntaba vale, no donde él y no es la implementing le refiero no charismatic signal ok porque y A ver, Rillith ¿Te pillo mal? Sí, más o menos. Supongo que llamas por la misma razón por la que Maliguan está destrozando nuestro monasterio. No lo tengo, pero sé dónde está. Venid pronto o os perderéis la diversión. Y por diversión quiere decir ser aplastados por pelotones de la muerte corporativos. Parece una sirena. Es una sirena. Es una sirena y una cabronaza de cuidado. Joder, tal vez podamos convencerla para que nos acompañe. No nos vendría mal tener otra sirena a bordo. Aparte de ti, Rillith, aún no te he dado por perdida. Uh, más nenas para la nave del amor del almirante Clabstrap. Esta es la hostia. Todo el mundo mira a Clabstrap. ¡Toma ya! Pongamos rumbo a Atenas. Busca cámaras. Un pinchacito. Se está quedando sin jeringas. Vale. Las jeringas empiezan a escasear. Parece que los primates idiotas que tenemos por tripulantes me han estado robando jeringas. Y las han estado usando para vete tú a saber qué. Me quedan pocas y las necesito de vuelta. Lo de ese no tiene nombre. Clabstrap está pidiendo una palita a gritos. A la madre que lo parió. O que luego podré volver. Bueno chicos, esto va a ser ya lo último que vamos a hacer y no sé si acabaremos. Vamos a ver. Perdón. ¿Que las usan para jugar a los dardos? ¡Es inaceptable! Además, todo el mundo sabe que los juegos son para palurdos y niñatos. Aquí me voy a perder yo. Hola, cielo. ¿Acaso los neandertales esos no entienden que necesito tener el laboratorio surtido para hacer mi trabajo? Sin esas jeringas, ¿cómo voy a trasladar líquidos de un sitio a otro? Yo flipo, de verdad. ¡Ah, fantástico! Esa la usaban para tapar un desnudo. Las nociones puritanas de la sexualidad están tan pasadas de moda. Y ahora tengo que subir al piso superior. Y como subo yo. Un baile por un dólar, un baile por un dólar. Ahí hay otra. Voy a coger primero esa. Es que esta gente no sabe divertirse de otra forma. A ver. A ver si logro coger esta. Mierda, me he caído. A ver. La otra es abajo. Vale, ¿y cómo de abajo? Vale, pero eso ¿dónde es? ¿Cómo se puede ir por aquí abajo? Aquí. Ahí. Déjame cogerla. Además, ¿por qué seguimos usando antenas para captar transmisiones? ¡Hay que ser gafres! ¡Estamos en el futuro, coño! De verdad. Hay veces en las que no sé cómo lo aguanto. Aunque es cierto que de lo contrario no conseguiría tantos artefactos heridianos ni conejillos de indias. Ah, es verdad que tengo que llamar los pacientes. ¿Vale? Por fin puedo volver al trabajo. Gracias, busca cámaras. Ah, y si descubres a otro ladrón de jeringas, cárgatelo, por favor. En fin, chao. Bueno, no está malo. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que lo apoyéis con un buen like. Si no os ha gustado, pues le dais un dislike. Ya lo siento. Y como siempre, gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.